Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora es la lectura de la semana del amor vamos a leer varias historias de amor entre ellas vamos a estar leyendo a solteros vamos a estar leyendo a gente sola que está buscando el amor vamos a estar leyendo también a gente que está esperando a la expareja o que quisiera saber algo de esa expareja vamos a ver también parejas y vamos a dejar digamos las cartas que nos hablen de diferentes historias de amor de parejas a ver cómo van a ir las cosas esta semana como siempre si te gusta este tipo de vídeos recuerda darme tu like a este vídeo suscribirte a mi canal, pica la campanita para que sigas recibiendo todas mis notificaciones de cada vez que subo un vídeo, que subo varios vídeos al día así es que no te vayas a perder nada de todo lo que transmito, de todo lo que emito y enseguida vamos a empezar como siempre puedes escoger entre la vela rosa, la vela azul o la vela verde y me ha comentado alguna gente que por ahí no se decidía con una vela, con la otra que a lo mejor han escogido más de una vela y que en eso les ha resonado de esa forma la información que había información importante en más de una vela para ellos así es que escoge las velas que tú desees o tal vez una principal y luego escoger alguna más como siempre voy a empezar por el centro porque simplemente por disposición es la vela que queda más fácil y luego empezaré con las demás así es que ya tengo todas las cartas servidas y vamos a ver qué le depara esta semana de 5 al 11 de agosto en el amor a mis angelitos de la vela azul empezamos con gente sola, solteros, solteras que están buscando el amor a ver, yo siento que esta semana es una semana de suerte para vosotros para vosotras puesto que me está llegando yo sí, el tener esa suerte de encontrar a aquella persona de alguna forma debe ser alguien por quien tú estabas o esa persona estaba por ti y esta semana hay una especie de encuentro muy apasionado donde todas las emociones fluyen donde vais a tener algún tipo de conversación sentimental y donde se puede desbordar una gran pasión me dicen las cartas que después de todo el trabajo que venís haciendo los dos todo se va a congeniar todo va a estar funcionando para ese encuentro sentimental entre vosotros y me hablan en las cartas de que tal vez pues no sé si tú estabas detrás o esa persona estaba detrás tuyo por fin hay un encuentro muy romántico entre vosotros el amor surge con la carta, mira tú, de el corazón y con la carta de este trébol de cuatro hojas que habla de mucha suerte, mucha fortuna puede ser que os encontréis en una reunión que salgáis a cenar y todo una cosa como quien dice lleve la otra y por fin se os hace vuestro gran momento vamos a ver para otras solteros gente sola que está buscando el amor hay gente sola que está buscando el amor y que puede ser que se tope con alguna persona que vamos a decir que no es la persona vamos como indicada para vosotros es una persona que tal vez tal vez os quiere manipular que tal vez os quiere de alguna forma atrapar y lo bueno es que te vas a estar dando cuenta y te vas a estar sacando de encima a aquella persona es como un llamado interior que tú vas a recibir y vas a sentir que esa persona no es para ti y de alguna forma vas a decir mira, yo con esta persona no quiero nada ¿vale? así es que de alguna forma estas para mis angelitos hay unos que van a encontrar a la persona ideal y hay otros que van a decir no a esta persona no la quiero he encontrado a la otra persona que es el amor mira tú como para mí estas cartas se complementan bastante sobre todo para quienes están jugando a dos aguas o que tienen dos personas detrás o que tú mismo estabas detrás de dos personas ¿vale? vamos a ver lo que está pasando con las exparejas 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 que yo veo sobre todo gente que estuvo o prometida o que vivió junta o de alguna forma que tenéis niños en común y esta persona viene con un falso interés sobre la casa sobre los niños sobre la pareja sobre lo que tuvisteis y a mí me viene más que te va a estar buscando para sacarte información para buscar algo de ti ¿sí? y por temas financieros de alguna forma hay un valor en ti que esa persona quiere y viene sin decirte de cara lo que quiere viene mintiéndote viene haciéndose ver que sí que hay un amor que sí que me gustaría regresar contigo o que sí que tengo un interés por ti por los niños por la casa y es totalmente falso ¿vale? entonces esta persona viene y se acerca a ti por un tipo de aprovechamiento sobre todo me habla por temas financieros para quienes tengan niños casas en común y cuestiones similares ¿vale? venga vamos a ver cómo están las parejas esta semana parejas que se divierten parejas que están felices parejas que celebran juntas parejas que se sienten muy unidas estos días y que están así happy que quieren acercarse más a su pareja que quieren una mayor complicidad una mayor sensualidad que quieren salir divertirse bailar festejar me alegro muchísimo por vosotros es una bonita semana y de esa misma forma sí me dicen las cartas que es una semana justamente de pasión es una semana para digamos pasarlo bien hacer que la que la familia crezca sobre todo me dice si hay alguien importunando vuestra relación tendréis suerte en sacar a esa persona alejarle alejarla o la pareja se aleja de esa persona que puede estaros fastidiando que puede estaros digamos incordiando vale sea quien sea esa situación se cambia a suerte y justamente es la compensación y más dada con la carta del sol sí que habla de suerte expansión sobre una un gran problema o una dificultad que teníais vale así es que angelitos míos yo os deseo una muy 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 bonita semana realmente han tocado cartas preciosas para todos mis angelitos de la vela azul y vamos a ver entonces qué pasa con mis angelitos de la vela rosa angelitos de la vela rosa vamos a empezar con la gente sola que está buscando el amor y vamos a ver cómo está vuestra semana a ver yo tengo ofrecimientos de pareja yo tengo escritos vamos a decir como si fuesen whatsapps o mensajitos de algún tipo con una persona que está intentando tener algo contigo las cartas me indican que podéis estar pasando una noche apasionada o más de una noche apasionada pero cuidado cuidado estate seguro que esta persona realmente guarda sentimientos sinceros por ti y que no es simplemente un flirteo un coqueteo momentáneo déjame ver déjame ver yo veo que esta esta situación tendrías que darle más tiempo no ceder porque esta persona sí que te ofrece una estabilidad sí que te puede estar diciendo oye vámonos encaminar a algo estoy buscando pareja pero sabes qué pasa que esta persona me sale que es como si estuviese triste por la pérdida de otra de otra persona de una expareja ¿vale? o de alguien que estaba intentando salir entonces al estar triste significa que tiene sentimientos por esta persona y es como muy pronto ¿sí? que esté otra vez enamorado o enamorada de ti ¿vale? entonces yo tal vez eres tú directamente yo particularmente dejaría pasar un poquito más de tiempo porque primero las cartas me muestran como un acontecimiento sucesivo donde por un lado sí que está por ti pero luego rápidamente cambia de opinión ¿vale? entonces vámonos a ver otros solteros solteras gente sola que busca el amor y mira tú como antes me salía el chico y ahora me sale la chica y me dice que hay que ser muy perspicaz que hay que planificar las cosas porque definitivamente sí que puede haber una bonita relación la clave está en la comunicación mira tú entonces yo siento que esto se complementa con lo otro tanto perdón tanto desde el punto de vista de los chicos como de las chicas en el sentido de que la clave está en comunicarse más saber más esperar un poco de tiempo mientras que nos vamos conociendo esto lo otro y no apresurarse vamos a ver cómo está el tema de las exparejas a ver exparejas que vienen y que te empiecen a llenar los oídos sí que están buscando un retorno sí que están buscando algo contigo sí que te dicen palabras muy bonitas pero la verdad yo veo como que sería una situación donde tú te lo tienes que pensar si esta persona se queda de verdad o no se va a quedar yo veo que esta persona ves viene un poco airosa o airada habiendo planificado una estrategia de no te preocupes tú te quedas conmigo pero son o sea o vamos a volver a formar pareja pero son para mi gusto habla de días ¿vale? lo que quiere tal vez es un poco de pasión un poco de romance ¿vale? es un poco lo que me marcan en las cartas vamos a ver parejas cómo están las parejas parejas que esta semana pueden estarse reconciliando ¿vale? sobre las penas tristezas tanto me sale un lado de la digamos el hombre o la mujer los dos lados los dos lados me salen o que sean chico chico chica chica ¿no? los dos lados me salen sintiéndose mal volviendo sobre sus palabras siendo un poquito más servicial con la pareja y teniendo un encuentro íntimo o más bien yo diría un reencuentro íntimo ¿vale? las cartas me dicen que es un momento de volcarse hacia la pareja y de arreglar las cosas ¿vale? es una semana de gran consuelo cartas adicionales sobre parejas me están hablando de pasar sobrepasar problemas que parecían imposibles ¿vale? de hacer las cosas con mayor sabiduría de momentos bonitos niños que pueden venir a la vida de estas parejas y que el secreto está justamente en ver la relación a futuro lo que les hace avanzar es decir oye tenemos todavía 20 años por delante o esto lo solucionamos o no vamos a llegar a esos 20 años ¿sí? entonces son momentos muy bonitos para estas parejas de reconciliación de superar problemas de enterarte lo que vive o lo que le está pasando a tu pareja para entender mejor y poder ponerte a disposición un tiempo bonito un tiempo de regalarse un tiempo de irse de cena de estar por la pareja y de darle ese ese cariño que se necesita para también recibirlo porque veo reciprocidad ¿vale? venga vamos a ver cómo están la gente de la vela verde y vamos a ver gente soltera gente sola que está buscando el amor y me dicen las cartas que sí que hay un montón de gente esta semana que te puede estar rondando pero yo veo gente que es como inmadura que sí se presenta con buen ánimo que sí se presenta con buenas intenciones pero que al final es gente que no te vale la pena y que te están llenando la cabeza un poco de pajaritos las cartas me indican que hacia adelante llega alguien que sí te va a valer la pena y entonces justamente dice hazte aconsejar y ver la gente que vas conociendo por otras personas porque sí que puedes encontrar a alguien pero yo lo veo como más adelante hay mucha bruma a tu alrededor de allí o sea mucha gente pululando de ahí alguien interesante va a salir pero ten cuidado porque mucha gente que se está acercando a ti y se está acercando solamente por temas pasionales o sea sexo ocasional pasarlo bien un fin de semana y luego si te he visto no me acuerdo ¿vale? exparejas exparejas si veo posibilidad de un reencuentro con una expareja alguien que viene y que te quiere plantear una nueva relación o volver en esta relación que hayáis tenido juntos es un retorno como yo lo veo y en este retorno sí que todo parece muy bonito pero cuidado hay grandes impedimentos que no van a hacer realidad esto esta persona se acerca como un encantador de serpientes hay algo escondido hay una artimaña tal cual algo que no te ha dicho esta persona por un lado me representa que podría ya estar comprometido comprometida o que acaba de terminar una relación ¿vale? y ha quedado tan mal y así está comprometido o casado o casada está tan mal que por eso te está buscando ese es el motivo ¿vale? vamos a ver parejas como está el tema de las parejas parejas a ver parejas que esta semana tenéis que daros cuenta que si tenéis algún problema estaros a por vuestra pareja formar una piña no pelearos entre los dos porque hay alguien que se está abordando mal y que está creando disturbios y problemas en vuestra relación ¿sí? yo veo mujeres muy aguerridas que se empiezan a sentir mal y hombres en algunos casos es alguien que se entromete pero en otros es el hombre que trae a alguien a que se entrometa el hombre que está portándose mal entre comillas o la parte masculina versus la femenina ¿vale? vamos a ver si aquí tenemos más información definitivamente hay alguien que se está entrometiendo en vuestra relación y lo que necesitas es un buen consejo de alguien que sea muy perspicaz y que pueda ver claramente lo que está pasando con tu pareja en todo momento me sale un hombre que pueda estar portándose mal contando historias cuentos lo que sea por lo bajo socavando vuestra relación y eso te puede traer la verdad un buen martirio a ti ¿vale? angelitos espero que tengáis una muy bonita semana conmigo hasta el siguiente vídeo acordaros que está el sí o no de la semana y el signo por signo ya en línea para que los puedas mirar un besito muy gordito bye 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 Gracias.